Música Amigos y amigas de Larriero, nos encontramos, seguimos de feria Y hoy estamos con Rolando Rojas, historiador del IEP Que acaba de publicar un libro que se llama ¿Cómo matar a un presidente? Rolando, un gusto estar contigo Muchas gracias por la invitación, Javier Rolando, ¿esta es una apología a la violencia? ¿De qué trata el libro? Cuéntanos No, bueno, el título es un título provocador Porque se refiere a la violencia en la política Pero en realidad es un libro de historia Salía un momento en el cual hay un grave malestar Pero no está relacionado a la coyuntura actual No es un manual para acabar con algún mandatario No es una invitación a solucionar las cosas con magnicidios Sino es una historia, más bien, de cómo en ciertas circunstancias De nuestra historia política El asesinato fue un arma más Un factor que acompañó las coyunturas, las dinámicas de nuestra política Tú en el libro, en la introducción, me parece, señalas que Era común el asesinato político en el siglo XIX, sobre todo, ¿no? Bastante común Y no solo en el Perú, en general en América Latina Sí, lo que digo es que era más frecuente de lo que a veces pensamos Si tenemos en cuenta los asesinatos grandes como estos tres que yo he seleccionado Como los pequeños, ¿no? Y los intentos Pensemos en el propio Balta En Salaverri, que en realidad fue una ejecución Un asesinato disfrazado de ejecución Porque no hubo un juicio de vida, una serie de cosas O el otro ejemplo que yo doy, ¿no? El hijo del caballero de los mares, Miguel Grau Rafael Grau Que en plena campaña, muy efervescente, muy dura Pues acaba siendo asesinato Y todos estos son asesinatos que conmocionan a la sociedad del siglo XIX y de inicios del XX Ahora, el libro aborda tres casos, ¿no? Uno de un presidente en ejercicio Otro de un expresidente que probablemente iba a volver a ser presidente Y el otro de un personaje fascinante de los inicios de la República Háblanos de este personaje, de Bernardo Montiagudo Sí, Bernardo Montiagudo no fue presidente Fue ministro muy, muy poderoso Efectivamente, es de los personajes que aquí yo retrato Es el que me cautivó más Por las cosas que hizo Y por las cualidades personales, intelectuales que él tuvo Bernardo Montiagudo fue un hombre que desde muy joven Se involucró en la profesión de independencia En lo que actualmente es Chuquisaca O en lo que actualmente es Bolivia, ¿no? Claro, porque él era nacido en Argentina En Tucumán En Tucumán, ¿no es cierto? Había grandes dudas sobre dónde había nacido Pero es Tucumán donde él nace Es Tucumán, sí Luego él empieza su carrera política desde muy joven Involucrándose en los movimientos en Chuquisaca Luego se incorpora al ejército de Castelli Que parte de Buenos Aires hacia el Alto Perú Para tratar de dominar esa zona Pasa por Buenos Aires como representante Es exiliado, casi es ejecutado Retornan a Buenos Aires Luego lo tenemos en Chile Con el ejército de los Andes Participa de la profesión de la independencia Se le adjudica ser el que redactó La declaración de la independencia de Chile Y luego lo vemos en el Perú Donde él alcanza la cúspide La cúspide de su poder Es donde aquí sus genios se despliegan más Porque San Martín Se definía a sí mismo como un hombre de armas Y le cede muchas de las cosas Muchas de las administración del Estado A Montagudo Digamos que Montagudo era un gran operador político Eso es un poco lo que tú cuentas Uno podría compararlo con otros personajes contemporáneos Pero lo interesante es que además Montagudo, y tú cuentas, está involucrado en varios casos Donde él prácticamente es quien decide a quienes hay que ejecutar En varios momentos del proceso de la independencia No solo en el Perú Hay un caso también en Argentina, en Chile me parece Era un hombre que Mandar a alguien al pareón Que lo fusilaban Era algo que él consideraba normal Era algo que él consideraba Legítimo Legítimo en el sentido que hay un Digamos, objetivo O un bien más importante Que es mantener la independencia Segurar la independencia Entonces, él es un hombre Digamos, que ve las cosas blanco y negro Aquí están los que luchamos contra el poder español Y aquí están los que están en contra Esto es en realidad La única forma de mantener la independencia Es eliminando a tu enemigo Esa es un poco la lógica de Montagudo y de otros también Y claro, él no tiene reparos en hacer cursos sumarios en Buenos Aires Y él no tiene reparos en firmar ejecuciones Ahora, a él lo mata un personaje que se llama Candelario Espinosa Un joven de 19 años Me hizo acordar a algunos jóvenes sapristas que participan en algunos asesinatos e intentos de asesinatos en los años 30 Pero hay toda la historia detrás que es que esto fue algo tramado por Faustino Sánchez Carreo Sí, o sea, las historias que se cuentan, los testimonios, la información y los rumores también apuntaban a Faustino Sánchez Carreo Sánchez Carreo había sido su enemigo político cuando fue ministro Sánchez Carreo había instigado o había promovido que el Congreso diera una ley especial para Montagudo Cuando él es expulsado del país, el Congreso aprueba una ley por la cual se declaraba fuera de la protección de las leyes peruanas Eso quería decir que si alguien atentaba contra él en territorio peruano No pasaba nada No pasaba nada Y que las historias que se construyen Hay hilos que él lo comunican Claro, que queda como una Sí, obviamente no podemos Como una de las, no sé decir leyendas Pero es como una de las grandes leyendas urbanas de la historia peruana Claro, no podemos decir que efectivamente fue así Porque en realidad luego la historia se enreda Porque Candelario tiene una conversación con Bolívar Bolívar le perdona la vida a cambio de que él confiese Pero cuando él da su declaración implica a otros individuos No a Sánchez Carreo Y esto es lo que oscurece el tema A unos individuos que luego que son procesados se encuentran que son inocentes Y aquí lo curioso es que Bolívar le salva la vida a Candelario Los que lo juzgan lo condenan a muerte Y Bolívar le conmuta la pena La sospecha es que Candelario le había dicho que efectivamente había sido Sánchez Carreo Pero que Bolívar no quería que esto trascendiera Porque evidentemente iba a crear un clima de caos en ese momento Esto me lleva al segundo caso, al caso de Manuel Pardo Manuel Pardo es un personaje de la historia que creo que no necesita mayor presentación Todos sabemos que fue el primer presidente civil Pero en su asesinato también hay el tema del hombre detrás del ejecutor Este sargento Montoya Melchor Montoya Melchor Montoya Y que se supone que era Piérola, su gran rival Pero también es un entramado que al final no queda claro qué pasó Efectivamente, lo común en estos casos es que quienes asumen toda la culpa de estos magnicidios O sea, toda la responsabilidad van a ser los ejecutores directos Hay un entramado nuevamente que yo reconstruyo a partir de los testimonios De los atestados policiales ante el fiscal que dan los involucrados Y que señalan muchos al entorno de Piérola, a la esposa De hecho, la esposa de Piérola es arrestada, careada con ellos Es también arrestado un hombre cercano a Piérola, el congresista Ampuero Claro, Piérola estaba fuera del país exiliado Pero las historias, los testimonios, la reconstrucción que hace el fiscal Apuntan hacia ese entorno El problema, como en el anterior, es que no hay unas evidencias concretas Y luego simplemente la culpa siempre va a recaer en el ejecutor directo Hay un político cercano a Piérola, que es Ampuero, que sí es procesado Pero que luego él se salva porque quien lo implica se retracta Pero se encuentra una carta en la cual este personaje Ampuero Le ofrece dinero para que se retracte Bueno, la justicia, como ahora, nunca resolví el caso No, los peces pequeños son los que caen Ahora, hay una afirmación que tú haces sobre Pardo Que te la quería preguntar Y era, de todas maneras hubiese habido Guerra del Pacífico Aunque Pardo no hubiese muerto Porque había la idea de que Pardo iba a reemplazar a Prado Digamos, en una elección ¿Por qué esa afirmación tan contundente? No, no tengo ninguna duda de que la guerra Digamos, dos razones Primero, porque las motivaciones de Chile De las élites chilenas que promueven la guerra Son motivaciones muy fuertes Se están jugando grandes negocios Intereses económicos fuertes Claro, el control del salitre, ¿no? En Tarapacá Entonces, esa guerra iba a ocurrir Además, o sea, ten en cuenta que Antofagasta está controlada por los chilenos Y prácticamente ellos ya, o sea, tienen que formalizar esto simplemente incorporándose En los hechos ya está incorporada de Antofagasta al dominio chileno Y Tarapacá también está muy cerca Estuvo parcialmente controlada por... A ver, ¿tú no crees que Pardo, que era un personaje tan pragmático, hubiese... Es una pregunta que me ha surgido de la curiosidad ¿Hubiese dejado a Bolivia? Es hacer hipótesis, pero... Sí, el problema es que Pardo tenía que esperar todavía las elecciones, ¿no? Claro, sin duda Pero si él hubiese sido presidente, es un poco la... Vamos a jugar con esa idea Yo lo que veo es que Pardo era un tipo Dentro de la élite era el mejor preparado para gobernar Pero no tenía una visión muy clara sobre la política internacional Él se embarca en este famoso tratado secreto Que es lo que en realidad, el pretexto que nos lleva a la guerra Es el argumento que va a usar Chile Y él no... Él era un hombre más bien de paz Que tiende a la paz Y que por lo tanto no ve lo que se está viniendo Y me parece que su actitud... O sea, que él era un hombre para gobernarnos en tiempos de paz En tiempos de guerra, me parece... Se terminó arrastrado por las circunstancias Sí, sí, lo había manejado mal Además, él estaba, yo lo digo allí y lo muestro, ¿no? Que él estaba en toda esa trama de disputas De poder... Él era un factor, no de unificación Porque él estaba en esa trama de conflictos Con Piero, con Mino Prado, ¿no? Nos queda poquito tiempo Pero no quiero que se pase el tema de Sánchez Cerro Que es el gran magnicidio del siglo XX El presidente que es asesinado Tampoco se supo nunca exactamente si hubo conspiración o no Pero tú dices algo que es interesante Que es después del asesinato de Sánchez Cerro Los presidentes empiezan a cuidarse en serio Sí, sí ¿Por qué? En realidad, antes de Sánchez Cerro Ya durante el guía se había modernizado la policía O sea, se había hecho un departamento de investigaciones Que no existía antes, ¿no? Conseguimientos a los opositores Una serie de cosas Pero no se habían tomado tan en serio Las posibilidades de un asesinato De hecho, Sánchez Cerro Tenía a su disposición un auto blindado Que él decide no usarlo Porque él quería enviar un mensaje De valentía Porque estábamos en guerra con Colombia, ¿no? Claro, pero el mensaje era en realidad al interno Eran a los apristas Que habían atentado un año antes contra él De hecho, cuando se produce el atentado de Miraflores Él, bueno, lo llevan a un hospital Está ahí Claro, acá lo que era la clínica Delgado Exactamente, está ahí un tiempo Hasta que se recupera Y lo primero que hace es Antes de ir al palacio o a su casa Va nuevamente a la iglesia a escuchar Misa Con un claro mensaje A que él no era un hombre Que se le escondiera miedo Entonces, no era alguien que se tomara en serio Porque tampoco habríamos experimentado Un gran manicidio, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso Benavides, Odril, los otros Sí se toman en serio su seguridad Última pregunta ¿El APRA mandó a matar a Sánchez Cerro? Estaba escuchando de acá Todos los amigos apristas Que yo todavía tengo amigos apristas ¿Lo mandó a matar? ¿Allá de la torre? No hay evidencias de que La Dirección Nacional haya participado En este manicidio en concreto Lo que las investigaciones Encuentran por testimonios Y una serie de cosas Es que hay un grupo Que está coordinado por Leopoldo Pita Quien organiza Planifica el atentado Es un grupo aprista Claro, el contexto es difícil, ¿no? Porque ahí ya está en la cárcel Los congresistas están exiliados Están exiliados, claro Estaban fuera de la ley Claro, estaba en la clandestinidad Entonces parece ser que fue la iniciativa De un sector, de un grupo, ¿no? Armando Villanueva En este famoso libro Que escriben Con Sondike Él afirma esto, ¿no? Fue una conspiración De un sector de apristas Coordinado por Leopoldo Que creyeron que ese era el camino Esas son sus palabras, digamos Muy bien, Rolando Se nos ha ido el tiempo Amigos y amigas del arriero Yo les recomiendo leer Cómo matar a un presidente Me dicen que están pensando ya En una No solo una próxima edición Porque se ha vendido muy bien en la feria Sino también sacar otro que se llame Cómo vacar a un presidente Vamos a ver si lo hace Rolando Por nuestro amigo Raúl Asensio Que sé que ha estado también Detrás de la idea de este libro Nos vemos Muchas gracias Música